No me siento bien Yo sé que me quieres Pero no lo estás haciendo muy bien Cuanto te pedí Que no me hicieras daño Y eso lo haces muy bien Porque Tal vez te asusté Por quererte tanto Por mostrar respeto y prometer Un amor eterno Y jurarte serte fiel Y más ya no puedo hacer Si estás con él Yo no quiero que compares Mucho menos competir Si es el que seas feliz Y olvídate de mí Tal vez todo lo que buscabas Lo viste en mí Y quizá te dio miedo Porque tantos te mintieron Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa De lo que pasa aquí Yo vine a rescatarte Y para hacerte feliz Y si estás confundida Lo entiendo bien Necesitas Necesitas más tiempo Pero debes de entender Que yo no tengo la culpa Que yo no tengo la culpa Y me duele tanto Que yo no tengo la culpa Hoy me voy Y te dejaré Me iré de aquí Yo confié en ti Y solo mentiste Y solo mentiste Solo tú sabes Por qué lo hiciste Pues no me quieres perder Tampoco me quieres perder Tampoco me quieres perder Tampoco me quieres perder Tampoco me quieres perder Pero si va a ser conmigo Que ser solo yo Tal vez todo lo que buscabas Lo viste en mí Y quizá te dio miedo Porque tantos te mintieron Yo no tengo la culpa De lo que pasa aquí Yo vine a rescatarte Y para hacerte feliz Y si estás confundida Lo entiendo bien Necesitas más tiempo Pero debes de entender Que yo no soy de trapo Y me duele tanto que Hoy me voy Y te dejaré Me iré de aquí Y si no es bastante tarde Corre fuerte hasta alcanzarme Y me iré de aquí Mi amor Y me iré de aquí Y me iré de aquí Poder Lo... Yo no soy de una Yo me iré de aquí Gracias.